Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Para evitar riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvias, personal de servicios públicos municipal inició el pasado miércoles un operativo de limpieza profunda en 200 alcantarillas. Luis Fernando Pérez Pumarino, director de la dependencia, indicó que como parte de las acciones que se realizan dentro de las alcantarillas y los 84 canales de conducción pluvial, destacan el retiro de basura para que el agua tenga mayor fluidez. Luis Fernando Pérez Pumarino, director de la limpieza de más de 200 alcantarillas que se encuentran en la ciudad de Hermosillo como problemáticas y la intención de esto es atenderlas en un lapso de dos meses. Puntualizó que la primera etapa del operativo tendrá una duración estimada de 15 días y que se limparán 36 alcantarillas que están alrededor de los bulevares López Portillo y Lázaro Cárdenas. Del punto en el que ayer iniciaron las acciones de limpieza, Pérez Pumarino especificó que fue en las alcantarillas de las calles Guadalupe Victoria y Babiácora debido a que en temporada de lluvias se registra acumulación de agua. Detalló que la cuadrilla de limpieza está conformada por 15 personas, un dompe, un minicargador con cadenas especiales para levantar las parrillas de fierro, equipo de corte y soldadura, además de picos y palas para retirar el asolve y basura. Con información de Ángel Osano, para limparcel.com, Ernesto Lugo. ¡Gracias!